Hola Nakamas, espero que la estén pasando bien. Hoy estamos con un nuevo vídeo, y hoy les presento, esta es la única transformación que dominó Vegeta antes que Goku, confirmado por Akira Toriyama. Sin más relleno, comencemos. Dragon Ball, esconde muchos datos curiosos y secretos que jamás fueron revelados del todo. Poco a poco gracias a Dragon Ball Super, esto ha cambiado e incluso ha complementado a muchos personajes como Tenshinhan, Maestro Rocio Krilin, ahora repasando el Dragon Ball clásico, descubrimos una transformación que nunca pudo dominar Goku, pero que Vegeta tenía masterizada desde hace años. Se trata de la transformación en Gran Mono. Esta transformación que le costó la vida al abuelo de Goku, fue uno de los grandes secretos que mantuvo escondida la serie durante un tiempo y que causó muchos estragos en su momento. Para colmo de males no supimos más de esta transformación hasta la llegada de Nappa y Vegeta en la saga de los Saiyajin. Es precisamente en esta saga, en la de los Saiyajin, donde descubrimos la verdad acerca de esta transformación, donde Vegeta la usa como último recurso para derrotar a Goku, es allí donde descubrimos todos los secretos de esta misma, Vegeta demostró tener un control sobre la transformación definitiva y Goku no pudo hacer nada más que compadecer ante la fuerza del Gran Mono, afortunadamente los guerreros Z sabían cuál era el punto débil de esta y era cortarle la cola al Mono. Al hacer esto Vegeta no pudo hacer mucho más, y posteriormente perdió la pelea que técnicamente finiquitó Gohan en forma Gran Mono. Aunque no duró mucho, Vegeta mostró gran dominio y control sobre la transformación más destructiva hasta ese momento, siendo así el único Saiyajin que pudo dominar esta forma sin perder el control, sin lugar a dudas la prueba magna de por qué era el príncipe de los Saiyajin. Y hasta aquí el vídeo, si el vídeo te gustó, me puedes regalar un pulgar arriba y suscribirte al canal, para llegar a los 300 suscriptores. Gracias por ver hasta el final, y hasta la próxima Nakamas.